Proceso de paz de gobierno Petro con el ELN, España aceptó ser país acompañante. La nación europea se sumará a los diálogos con la guerrilla, que se reanudarán en México en los próximos días. Gobierno de España confirmó que será parte de la delegación en los diálogos de paz que adelanta Colombia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, esta invitación que se le habría extendido a otros seis países. Finalmente fue aceptada por los europeos, que acompañarán las negociaciones en México, que se reanudarán en los próximos días. El 13 de febrero se reiniciarían los diálogos, según el jefe de la mesa del equipo negociador del gobierno colombiano, José Félix Lafauri. Allí se avanzaría en el cese al fuego bilateral, clave para avanzar de lleno con la paz total y que daría un paso definitivo para lograr una firma entre los subversivos y el Estado. Hasta la fecha, el grupo de países de acompañamiento, apoyo y cooperación está conformado por Alemania, España, Estados Unidos, Suecia, Suiza, que se suman a los garantes Brasil, Chile, México, Noruega y Venezuela. Desde el 25 de noviembre del 2022 Colombia había invitado a España para que acompañara el proceso. No obstante, no fue sino hasta enero que se envió la carta formal para oficializar la integración. El reinicio de los diálogos sería clave, luego de las tensiones que se vivieron en fin de año, luego que el presidente Gustavo Petro asegurara un cese al fuego bilateral, pero que el ELN desmintiera, lo que obligó a una reunión extraordinaria en Venezuela, que en el papel dio la garantía de continuar con el proceso, pero quedó al desplante de la guerrilla con el gobierno nacional. Hace unos días, el comandante alias Antonio García reveló a través de su cuenta de Twitter cuáles serán los puntos que se abordarán durante el segundo ciclo de conversaciones. En el segundo ciclo de negociaciones en México, vamos a abordar la participación de la sociedad en la construcción de la paz, empezar a tratar y acordar un cese al fuego bilateral, examinar logros y dificultades en la implementación de acuerdos realizados en el primer ciclo, detalló alias Antonio García. Aunque hay muchas personas a favor y en contra del proceso y lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado la paz total, los que ya tuvieron la experiencia de llegar a un acuerdo explican que el conflicto se ha transformado, lo que hace que estos se extiendan por otras modalidades delictivas. Desde la Fundación Paz y Reconciliación, pares, aseguran que este ciclo será mucho más complejo y delicado. Aunque hay una buena disposición por ambas partes, será clave la ratificación del cese al fuego bilateral. La negociación va a ser mucho más compleja que con grupos que no tienen pretensiones políticas, como las bandas criminales que deben someterse a la justicia intercambiando garantías por penas para retirarse del conflicto, detalló el asesor de pares, Luis Eduardo Celis. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.